La entidad está haciendo una serie de problemas a la autoridad o a la comuna de acá de Paucarcoli indicando que el Consorcio Patallani está haciendo un festín, está haciendo una serie de problemas comparándome con otras empresas, yo soy una empresa regional, que yo trabajo más de veintitantos años en esta región y jamás he tenido un tipo de problemas de este tipo, siempre lo hemos trabajado de tal forma cumpliendo nuestras normas nuestras reglas, como estipulen las bases, en ese sentido nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de problema Ahora le preguntaba, ¿cuántas empresas forman este consorcio? ¿Cuatro empresas? ¿Una de ellas ha sido sancionada, tengo entendido? ¿Al día siguiente de haber firmado el contrato? Así es, así es, mira, a cualquiera nos puede pasar esa sanción, a cualquier empresa Ahora, con este último reglamento, la entidad tiene todas las potencias de revisar los documentos o alguna sanción que pudiera haber para cualquiera de los consorciados Detalló que son cuatro empresas que consorban el consorcio Patallani y para el contrato se consorcieron al punto de las bases de los requisitos para perfectionar el contrato para las micro y pequeñas empresas Señala que sea cumplido con las normas establecidas Muy bien señorita, yo creo que yo soy la persona autorizada para poder explicar claramente lo que significa cómo se suscribe un contrato Si bien es cierto, está normado dentro de las bases, dentro del reglamento y otros documentos que explican cómo debe suscribirse un contrato Si bien es cierto, en las bases hay unos requisitos para perfeccionar el contrato Los cuales yo los he entregado en el plazo de los ocho días que estipula el reglamento y las bases En ese sentido lo que usted dice que se ha firmado un contrato sin haber entregado la carta fianza Creo que ese es el punto controvertido Voy a explicarle cómo se suscribió ese contrato Nosotros al presentar nuestro documento para el perfeccionamiento del contrato Nos hemos acogido al punto de las bases donde indica requisitos para perfeccionar el contrato Si puede emponcharme esta parte donde dice requisitos para perfeccionar el contrato ¿Cuáles son? Todos estos puntos Todos estos puntos En ese punto donde dice, acá dice importante ¿Qué dice en este importante? En los contratos de ejecución de obras que celebran las entidades Con la micro y pequeñas empresas que somos nosotros Consociados a través de cuatro empresas Hemos cumplido este punto A y B Donde dice que sí podemos acogernos Con este punto de garantías De que se haga la retención hasta el 10% En el plazo de ejecución de obras sea igual o mayor a 60 días Que cumplimos eso El punto D El pago a favor del contratista Considere al menos en dos valorizaciones Que también se ha cumplido ese punto Acogiéndonos a ese punto Hemos suscrito el contrato Con fecha 15 de 15 de mayo de 2017 Bueno, indudablemente que la entidad tiene todas las potestades De revisar el contrato Ver sus reglamentos nuevamente y punto A eso la entidad me comunica con un documento Indicándome Indicándome Señores consorcio Batallani De acuerdo al artículo 126 del reglamento Garantías de fiel cumplimiento Dice Señora, a usted no le corresponde firmar un contrato Acogiéndose a este artículo Pero de acuerdo a las bases Solo tengo dos puntos Acá que no sé Que yo me he acogido a ese punto Pero en el reglamento Acá está el reglamento Justo Muy bien En el reglamento aparece tres puntos A, B y C Y el punto A no le han considerado En las bases integradas Que tienen valor oficial Inclusive sobre el reglamento De acuerdo a esto está estipulado Para firmar un contrato de este tipo Se hace un año de este proceso de licitación Que se postergó desde septiembre del 2016 De tan mayo del 2017 El proceso por el tiempo Que lleva y se convirtió De actitud de aplicación simplificada Por ello se cogieron a este artículo Que les permite haber demorado En presentar las cartas de alfa Este proceso Ha venido postergando y postergando Desde el año Desde el mes de septiembre del año 2016 2016 Hasta el mes de mayo del 2017 Imagínense casi un año En proceso de licitación En ese sentido El proceso de licitación pública Se ha convertido En una adjudicación simplificada Fíjense Cómo se convierte un proceso Por el tiempo que lleva Y la continuidad De haber postergado Y postergado N motivos que tiene Conocimiento La identidad Entonces se ha convertido En una adjudicación simplificada El 4 de mayo Precisamente La última convocatoria A la cual nos hemos presentado Ya no como una licitación pública Sino como una adjudicación directa Simplificada Por eso prácticamente Nosotros nos hemos acogido A este artículo Pero como para aclarar Que este punto La entidad Cuando se da cuenta Señores No En el artículo 126 Garantías de fiel cumplimiento Dice Señor Este Señor Consorcio pataleano Usted tiene que Adjuntarme Para validar tu contrato Para validar tu contrato Del 15 de mayo Tienes que presentarme La carta fianza De fiel cumplimiento Me pasa un documento Dando un plazo Dentro Dentro del reglamento Que dice Que a mí Dentro del artículo 119 Dice Que me da un plazo De 5 días a 10 Dentro de esos 5 días a 10 Yo le presento Mi carta fianza Emitida Por Escochaban Por los 1.900.000 Que es fiel cumplimiento La de 10% ¿Cuándo usted junta esto? A ver Esta observación Se realiza A ver A ver A ver Yo le voy a dar la fecha El 15 de El 15 de Mayo Se suscribe el contrato Y el 18 de mayo Me observa En un lapso De cuantos días 15, 16, 16, 18 Después de 3 días Dice Señor Apúntame tu carta fianza De acuerdo a este artículo 126 Le apunto la carta fianza El 23 Estoy dentro de mi plazo De los 5 días Que me observa la entidad Entonces Con esa Carta fianza Se hace Se hace Válido Mi contrato Aclarando El punto De garantías De ese acápice Del contrato Con eso Se valida El contrato Y queda Totalmente O lees Exactamente El contrato Que tiene Validez Oficial Ante Cualquier Instancia El municipio De Pau Corconia Le observó El contrato Firmado El pasado El 15 De mayo Pidiendo Al consorcio Pacaniani Adjunto En la carta fianza Para validar Su contrato Con fecha El 18 De mayo Por lo que Les dio Un plazo De 5 días Según El representante De ese consorcio Que adjunto Esta observación El 23 De mayo Un plazo 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 Gracias.